Desde la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid queremos mostrar nuestro dolor y apoyo a todas las víctimas de la dana, sus familiares y amigos. Este sentimiento y estas condolencias estamos seguros que las compartimos con toda la ciudadanía de Madrid, al igual que el agradecimiento a los miles de trabajadoras y trabajadores públicos que están siendo desplegados especialmente en Valencia para paliar los efectos devastadores del temporal. Efectivos de militares y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional y un sinfín de servidores públicos que están día y noche trabajando, dando lo mejor de sí mismos y estando a la altura de las trágicas circunstancias. También queremos reconocer la implicación de los ciudadanos voluntarios que no han dudado en salir a ayudar a aquellos más afectados por la dana. La prioridad ahora son los ciudadanos y ciudadanas que han sufrido la dana. Queremos mostrar nuestro apoyo al Gobierno de España en la puesta en marcha de todas las acciones necesarias durante el tiempo que sea necesario y con los medios técnicos y humanos que sean necesarios. Y también apoyamos las acciones de apoyo y colaboración que tanto la Comunidad de Madrid como los ayuntamientos de la región y la delegación del Gobierno en Madrid están llevando a cabo. Debemos continuar en el camino de la colaboración y la coordinación y no dejar espacio, más bien condenar a quien quieren distraernos con bulos y actitudes violentas marginales. Dar lo mejor de nosotros, empatizar con el dolor de las víctimas, mostrar nuestro apoyo y solidaridad y poner todos los medios necesarios para afrontar esta tragedia es lo que las víctimas necesitan. Una vez más, reiteramos el apoyo de los y las socialistas de Madrid a las víctimas de la dana.